Junto a la asistencia y la investigación, la docencia es uno de los tres pilares básicos de la Fundación Jiménez Díaz, que marcan nuestra forma de trabajar. La docencia nos permite compartir y trasladar nuestros conocimientos a las nuevas generaciones para formar a las mejores profesionales, comprometidos y competentes, tanto en el ámbito médico como el de las enfermeras, completándolo con formación continuada, favoreciendo el aprendizaje en competencias sociales y el desarrollo de habilidades y talento. Nuestra enseñanza es personalizada, participativa y cercana. Se basa en las nuevas tecnologías, incorpora las tendencias de aprendizaje más innovadoras, con formación teórica presencial y no presencial, combinadas con un gran número de horas de prácticas en el hospital. La medicina y la enfermería están en constante evolución y nuestra forma de enseñarlas también, porque la vocación con la que se nace se aprende en las aulas y se llena de sentido en nuestro hospital. Fundación Jiménez Díaz es docencia, Fundación Jiménez Díaz es excelencia al servicio del paciente.